Y bueno, vamos directamente al sondeo de opinión que pues nuestro reportero estrella que ya vamos a cambiarle el nombre y le vamos a llamar el Cookie Monster pues se dio la tarea de entrevistar a todos los encenadenses, bueno no todos, parte de los encenadenses y les preguntó que le parecía esto, sobre todo de lo que son estas obras que realizan pues bueno, hay espacios, espacios públicos que el mismo gobierno pues ha dejado incluso descuidados si se requieren más espacios, es para todos nosotros los encenadenses, y esto fue lo que recogió ¿Qué tal amigos de Así la Noticia? Nuestro acostumbrados, donde hoy cuestionaremos a la gente acerca de qué opinan sobre el rescate de espacios públicos y áreas verdes implementado por el gobierno Vamos, acompáñenme ¿Qué te parece el programa que implementa el gobierno acerca del rescate de espacios públicos y áreas verdes? Pues está muy bien planeado, ya no hay muchos lugares así por aquí en Ensenada Me parece muy importante porque tenemos que recordar que las áreas verdes son importantísimas para el oxígeno entonces nos permiten respirar y pues no hay muchas áreas verdes en Ensenada, entonces me parece muy bien Pues es muy importante porque las áreas públicas son, pues como lo dice, públicas entonces necesitamos nosotros los ciudadanos y también así el medio ambiente está muy contaminado en estos tiempos, entonces tenemos que ayudar un poco más al rescate de nuestras áreas Yo no sé, con trabajos vengo a ver el parque, nunca había venido Pues entre más espacios verdes haya es mejor, creo que se están perdiendo más bien los espacios verdes y si hay que rescatarlos, creo que es muy importante, sí para los niños, para uno, muy importante y para el futuro Que no, pues yo no le puedo decir nada de eso Si que ya no, pues se me hace bien Pues, ¿qué es lo que le pueda decir? No, pues es bueno lo que anda haciendo, como que no ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que está muy bien que el gobierno se comience a preocupar por la sustentabilidad del ambiente ya que lo más importante en un país y en una comunidad, pues es mantener vivos ese tipo de recursos pero yo creo que no nada más está en el gobierno, sino también hay que concientizar a los ciudadanos de que es importante el medio ambiente Bien, pues como lo acabamos de ver, amigos de Así la Noticia hay personas que entienden lo que es el rescate de espacios públicos y el cuidado de las áreas verdes y hay personas que realmente ni por enterado se dan El hecho es que tenemos que respetar, cuidar y sobre todo proteger nuestros espacios públicos y nuestras áreas verdes Informo para Así la Noticia, Jesús Briones, reportero Ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted, aquí está aquí el contador, quedó sorprendido ¡Gracias! ¡Gracias!